Ahí va Cuando le daba con el chicote aquí en el pecho, se te daba el centún para atrás Como que le ha dejado al punto ahí, ahorita Ah, ah, ah Oh, oh No, 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 no Oh Uh, ¿qué es así? Vámonos Uh, uh Mira Nene Acá en Trescamipa con mi compadre